Venga, oye, se viene lupiadita, ¿vale? Se viene lupiadita, este mapa es una guarrería española Así que... Me sabe mal por el pobre esquema ¿Dios qué se veía ahí? Vale, está con la Ada One Y yo a la web le he dicho que le iba a proteger con my life ¡Un alien! Alien salado, alien salado, gente, venga Vamos para allá, ya sabéis, las torretas no me las pongáis nada más a salir ¿Vale? No me las pongáis nada más a salir Las torretas se ponen un poco... ¡Ahí! ¡Ahí, lo siento! ¡Pero bueno! Este alien no respeta nada Estoy aquí explicando tranquilamente ¿Dónde se ponen las torretas? Y llega el alien está asqueroso Pero, Justice, tú no eres así Se ha quedado mirando como diciendo A ver, ponla, 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 ponla Tío ahí Hay que coger el botiquín, eh Hay que coger el botiquín, gente Hay que coger el botiquín ¡Oh, bueno! ¿Cómo zonea el señor alien? ¿Es un alien zoneador? Sí, sí, mira como disimula, eh Uy, uy, uy Que creo que es Que creo que es un alienador, eh, gente ¡Qué guarro de mierda, gente! ¡Vaya que me le voy a comer! ¡Vaya que me leo me voy a comer! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿El Adagun? ¿El Adagun? No, no, madre mía, gente Madre mía Madre mía Madre mía Se cree que he tirado yo el mapa Se cree que he tirado el mapa yo Me parece que el bebé se va a tener que posponer, eh Marcebron Cógelo, cógelo, cógelo No, 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 no Se va, se va, se va Vuelve, vuelve, vuelve Es que no me deja ni curarme No me deja ni curarme el cerdo capitalista No digo, está aquí el alien ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Ay, he fallado, he fallado, he fallado! Y está campeando fuertemente Madre mía El alien, el cerdo de mierda este Guarro, asqueroso, hincha a vivir Alien asqueroso Perdón, gente, perdón, eh Pido perdón, eh ¿Qué queréis que haga? Me cae mal, me cae mal ¿Qué están haciendo mis compañeros? A ver, un momento, compañero ¿Me puedes curar? ¿Me puedes curar? Cúrame, cúrame, cúrame 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 Vale, vale, vale ¿Cómo que ni me curen? ¿Cómo no me van a curar? No, no, no No me voy a esconder Voy a reparar como un campeón Me está viendo, eh Me sale el simbolito de veina Es que me está viendo el cerdo capitalista Vale Yo a reparar Sin conocimiento Yo a reparar Sin conocimiento Off the way Oh, alien, no No debiste despertar Vale Vale, está abajo, eh ¿O no? Vale Hola, eso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no Te voy a meter un ruso Que te vas a enterar ¿Cómo llega? ¿Cuándo llega el nuevo kill de Javier Andrés? Pues no lo sé Saca el mecánico que lleva dentro Se va a enterar ahora, eh Este alien Este pochi alien Vale, es bueno porque le acaba de pegar al otro En la primera partida hizo tres yen Mentira Bueno Puede ser verdad, eh Puede ser que no sea mentira, eh Hola, Aries ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo estás, bellísima mía? Vale ¿Qué hace? ¿Le ha explotado la bomba? Vale Vale Gente Uy, la china, la china, la china Ah, no, la rusa La, la otra Yo no puedo tanquear, gente Yo tengo que reparar como un psicópata Lo siento mucho Vale ¿Dónde está el objeto que hay por aquí? Venga, reparar este ahora Vale ¿Cómo estás? ¿A cuántos subis has venido, Raima? Escúchame, Grimonte Eres un sinvergüenza Estoy golpeando como los dioses Esta partida, ¿no? Porque me están tutelando fuertemente Vale Decimar Oh, no Toma, alienguarro de mierda ¡Ay! No, no Voy muy, muy lento Voy muy lento Me ha tirado el poder El poder flageloido Pero not today, alien Not yet Alien ¡Ajá, jajá, jajá, jajá la vida. Pues yo no. Raymak dando la vida por los compa games. Me van a llamar. Cuidado que si viene el Ada One... Ada One me prometiste un hijo, ¿eh? Me prometiste un hijo. Me dice que venía por mí. Uf. Se puede liar aquí, ¿eh? Madre mía. Vamos, 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 vamos. No tienes tu fe, Lina, si crees que vas a pillar así. No tienes tu fe, Lina, si crees que vas a pillar así. No tienes tu fe, Lina, si crees que vas a pillar así. Así echamos la tarde. Peliquito, no seas cabrón. No tienes tu fe, Lina, si crees que vas a pillar así. ¡Ah! ¡Ah! no haber tenido tremendo irrompible alguno tío que pena gente que pena hola el lobo tío hola ha fumado cuatro porros alien of the world ah 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 eh eh ... Oh, la que va a hacer el helicóptero sexual Entonces, ha dicho este alien This is possible Espera, que voy corriendo hacia donde está el alien No me dejan escapar, no, no mientas Porque le temen Ahí, ahí Porque esto es como John Wick Si tú matas a John Wick ¡Prepárate! ¡Claro! ¡Fut the fuck! Yo no quería esto ¡Hola, Itsunai! ¿Cómo estás, tío? ¡Itsunai! ¡Ocho! ¡Pesado, ya, no! Bienvenidos a la escuela de magia chicería Quiere que me vaya para hacer el elemento Se muere No le voy a dejar que le haga memento, gente No le voy a dejar que le haga memento No No, no, no se lo merece Me ha campeado el guarro Me voy por si acaso ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si va a hacer 10 ¡Ja, ja, ja! ¡Tutorial completamente completado! ¡Este es! ¿Para cuál no me darás un estrés? Es de lupeos No, no Si tú en este canal Estás mucho tiempo Aprenderás a lupear como los dioses ¿Vale? Eso es así ¿Eso es? ¿Y Shunai? Tú lo sabes Pero es un lukeador ¿Has sido épico? Final épico, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué bueno, tío! Oye, pues lo hemos dado todo al final, ¿eh? Al final hemos remontado ¿Del cabrón del alien? A ver qué dice el alien Si dice algo Al final, joder, lo hemos dado todo, ¿eh? Aquí mucho habla Pero también zonean en la sombra, ¿eh? ¡No! Si hay algún zoneador No hay algún zoneador Yo no GG Who gives me a heart attack? ¡Ja, ja, 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 ja!